¡Hola a todos! Estamos en un nuevo tutorial haciendo estas piezas que pues espero que les guste como complemento para este collar que hicimos en el video anterior. Aquí les traigo los aretitos, espero que les guste, espero que los hagan ya sea con las barbitas, esta caída o solos, pero que los hagan se ve súper lindo y creo que quedan bien con esta pieza del video anterior. Vamos a la presumidera, muchísimas gracias a Sandra Álvarez que nos comparte esta pieza que es una belleza, me encanta esta combinación, está perfecta así como se hizo en el tutorial, se ve hermosísima, muchísimas gracias. También para Nidia Guerrero que nos comparte esta pieza también está hermosísima, esta pieza la hicimos en el tutorial con Shakira del número 14, está bellísima esta Shakira, vamos a seguir trabajando con la Shakira micro, está precioso esta pieza, también así en este tamaño de Shakira, la combinación está excelente, me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias a las dos por compartir sus trabajos y si así como ellas ustedes quieren compartir lo que van elaborando con los videos de Cucama Artesanal, lo pueden hacer en Facebook o en Instagram, Cucama Artesanal. Allí yo recibo todas, todas sus piezas, todo lo que me quieran enviar, allí yo lo recibo y con muchísimo gusto yo lo proyecto aquí. De repente sí me tardo un poquito de tiempo en contestarle los mensajes o ver sus piezas porque luego sí hay unos mensajitos que sí se me esconden y ya mucho tiempo después es cuando me vuelven a aparecer a la notificación de que están allí esos mensajes, pero trato de contestarles a todos en verdad. Muchísimas gracias por ponerse en contacto conmigo, vamos a comenzar con este tutorial que está completito, espero que les guste y comenzamos. Necesitamos Shakira del número 11 en negra y plúmbago, el hilo que yo les recomiendo que utilicen es omega del número 50, si no encuentran también pueden ocupar del número 30 o poliéster de alta resistencia. Vamos a comenzar nuestro arete poniendo 5 Shakira plúmbago y 4 negras, estas 4 negras serán el arquito para colocar nuestro gancho. Cabe resaltar de que estoy ocupando metro y medio de hilo, pero lo estoy ocupando doble, si ustedes pueden conseguir hilo omega del número 50 es mucho mejor y lo pueden ocupar sencillo, ¿vale? No le hice ningún nudito, no tiene ningún tope, nada. Antes de llegar a esta parte, a la parte última de nuestro hilo, vamos de regreso. Nos regresamos, nos vamos a saltar las 4 negras y en la quinta vamos de regreso. Metemos 3 plúmbago, saltamos 3 Shakiras de la parte de abajo y metemos. Y así nos quedará nuestra, esta parte del inicio. Este, vamos a empezar a colocar 2 negras. Vayan poniéndole pausa si lo necesitan. Metemos 2 negras, 1 plúmbago, 2 negras, 5 plúmbago, 2 negras, 1 plúmbago, 2 negras, 5 plúmbago, 5 plúmbago, 2 negras, 1 plúmbago, 1 plúmbago, 2 negras, 5 plúmbago, 10 plúmbago, 10 plúmbago, y 3 negras. Así quedaría, si gustan ponerle pausa para que ustedes vayan viendo la secuencia, así quedaría, así quedaría esta línea de inicio, que será el centro. Vamos de regreso y regresamos a partir, vamos a dejar las 3 negras últimas, y a partir de la plúmbago, vamos de regreso por las 10 plúmbago, las 15 negras, y la primer plúmbago. Así, vamos a pasar por todas estas chaquiras, y metemos. Vamos apretando bien sale, vayan apretando muy bien, metemos 3 plúmbago, saltamos 3 de abajo, y en la cuarta, metemos. Acomodamos. Si pueden dejarle un pequeño espacio entre la plúmbago y estas chaquiras, que serán la cascadita, de preferencia, déjenlo, y vamos apretando bien, ¿vale? Continuamos, metemos 2 negras, una plúmbago, y 2 negras. Saltamos 5 de abajo, y en la sexta, metemos. Metemos 5 plúmbago, perdón, 3 plúmbago, son 3. 3 plúmbago, saltamos 3 de abajo, y metemos. Metemos 2 negras, una plúmbago, y 2 negras. Saltamos 5 de abajo, y metemos. Metemos 3 plúmbago, salto la pierna. saltamos 3 de abajo, y metemos. Metemos 2 negras, una plúmbago, y 2 negras. Saltamos 5 de abajo, y aquí, donde tenemos 3 negras, tenemos nuestro hilo es donde vamos a meter. Ubiquen bien dónde es donde tenemos suelto esta, vean, es en esta línea. Ok, entonces vamos a meterlo aquí donde salió nuestro hilo de inicio, metemos, apretamos, ya identificamos cuál es la línea que las primeras chaquiras que salen de este hilo, entonces vamos a pasar por esas chaquiras de nuevo para reforzar, sobre todo para reforzar esta parte, vamos a apretar bien, ¿sale? Pasamos por esta plumba de hasta arriba, pasamos por las siguientes cuatro que serían las cuatro negras que serían donde va a pasar nuestro gancho, bajamos y de nuevo bajamos por esta lúmbago y bajamos. Yo voy a reforzar bien esta parte porque como voy a cortar el hilo aquí, entonces bajamos por las tres del lado contrario de donde iniciamos, luego luego se siente porque quedan flojitas y subo aquí subo por estas tres, si ustedes quieren pasar por esta y hacerle nudito pueden hacerlo, pero les va a complicar un poquito ya, volver a subir porque ya van a tener el, 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 el nudito allí apretando la chaquira, entonces yo solo voy a subir, vean, y voy a pasar igual, me voy a saltar estas y voy a bajar por las dos del lado contrario y vamos a iniciar con esta mitad este hilo sobrante ya lo voy a cortar, ya siento que está muy este muy reforzado, entonces ya lo corto vean, así es como nos queda esta línea de inicio vamos a empezar con esta mitad, metemos dos negras y dos plúmbago saltamos cuatro de abajo y en la quinta metemos metemos dos plúmbago y dos negras saltamos cinco de abajo perdón, cuatro de abajo y metemos metemos y dos plúmbago saltamos cuatro de abajo y metemos metemos dos plúmbago y dos negras saltamos cuatro de abajo y metemos y dos negras metemos dos plúmbago y dos plúmbago saltamos cuatro de abajo y metemos metemos dos plúmbago y dos negras y dos negras saltamos cuatro de abajo metemos aquí vamos a iniciar con otra de la cascadita otra línea para la cascadita metemos quince negras y diez plúmbago y tres negras por último tres negras y vamos de regreso a partir de la cuarta plúmbago pasamos por toda la línea hasta salir aquí donde donde pusimos nuestra primer chakira y vamos a dejar una distancia vale entre entre la plúmbago y la primer chakira negra vamos a dejar una pequeña distancia para que no se nos levante tanto esta chakira más bien esta línea que que tengo un movimiento bonito una caída bonita y vamos de regreso vamos a pasar por esta chakira la plúmbago donde salimos vean y las dos negras que siguen plúmbago y las dos siguientes negras aquí vamos a salir metemos 15 chakiras negras 15 negras 10 plúmbago y por último 3 negras las llevamos hasta el fondo y vamos de regreso a partir de la cuarta chakira que sería esta plúmbago vamos todo de regreso hasta salir en la primera chakira negra que colocamos que acabamos de colocar y vamos a pasar esta es la primera chakira y pasamos por la primera chakira plúmbago acomodamos a modo de que quede una distancia pues más o menos considerada considerada pues buena para para que este no nos quede como patitas de araña pero ni tampoco quede tan suelta vale ustedes van midiendo metemos 3 plúmbagos por eso les recomiendo que ocupen más el omega número 30 es buenísimo ese hilo metemos 3 plúmbago saltamos 3 de abajo y metemos metemos 2 negras una plúmbago y 2 negras saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 plúmbago saltamos 3 de abajo y metemos metemos 2 negras una plúmbago y 2 negras saltamos 5 de abajo y metemos metemos 3 plúmbago saltamos 3 de abajo y en medio de la tercera y la cuarta pasamos como abrazando nuestro hilo en medio de estas dos y regresamos acomodamos y regresamos por las dos plúmbago que acabamos de poner las dos últimas vamos de regreso metemos dos negras y dos plúmbago saltamos cuatro de abajo y metemos metemos dos plúmbago y dos negras saltamos cuatro de abajo y metemos dos negras y dos plúmbago saltamos cuatro de abajo y metemos dos plúmbago y dos negras saltamos cuatro de abajo y metemos y aquí de nuevo metemos quince negras quince y diez plúmbago y tres negras llevamos hasta el fondo y regresamos a partir de la cuarta chaquira pasamos por toda la línea que acabamos de colocar y y vamos a meter también por la plúmbago y las dos negras que siguen ya ya saben le dejan un espacio un pequeño espacio una distancia metemos quince negras tres cuatro cuatro seis siete ocho uno doce diez plúmbago y tres negras llevamos hasta el fondo pasamos por toda la línea hasta salir en la primer chaquira que colocamos y vamos también a meter por la primer plúmbago metemos tres plúmbago saltamos tres de abajo y metemos metemos dos negras una plúmbago y dos negras saltamos cinco de abajo y metemos metemos tres plúmbago saltamos tres de la parte de abajo y en medio de la tercera y la cuarta pasamos nuestro hilo y regresamos por las dos plúmbago siguientes metemos dos negras una plúmbago y dos negras perdón son dos negras y dos plúmbago perdón una disculpa dos negras y dos plúmbago saltamos cuatro de abajo y en la quinta metemos metemos dos plúmbago y dos negras saltamos cuatro de abajo y en la quinta metemos metemos quince negras tres cuatro cinco ocho diez siete uno dos tres cuatro diez plúmbago tres cuatro cinco siete ocho y tres negras las llevamos hasta el fondo y vamos de regreso a partir de la cuarta regresamos hasta la primera chaquera que colocamos y hasta aquí yo voy a llegar con la mitad de mi caída de mi cascadita y voy a pasar si ustedes quieren hacerle otra cascadita aquí otra línea aquí se la pueden hacer yo voy a llegar hasta aquí y este y pasamos la plúmbago las dos negras y la plúmbago si ustedes quieren hacerle otra línea entonces tienen que salir aquí en medio de la negra y la plúmbago metemos metemos tres plúmbago saltamos tres de la parte de abajo y metemos así queda esta mitad comenzamos con esta segunda parte y vamos a pasar nuestro hilo toda esta línea toda la línea hasta salir aquí en medio aquí en esta tercera chaquira plúmbago del lado contrario pasamos con mucho cuidado no no traten de pasar como a fuerza porque luego se nos revienta la chaquira o nuestra aguja es horrible con mucho cuidado pasen paso por estas últimas plúmbago como les decía abajo por las siguientes dos plúmbago tenemos que salir en esta tercera chaquira y comenzamos con esta segunda parte que es completamente lo mismo vale pero lo vamos a hacer completito volteé solo para acomodarme vale vamos a meter dos negras y dos plúmbago saltamos cuatro de abajo y en la quinta metemos metemos dos plúmbago y dos negras saltamos cuatro de abajo y en la quinta metemos metemos dos negras y dos plúmbago saltamos cuatro de abajo y en la quinta metemos metemos dos plúmbago y dos negras saltamos cuatro de abajo y en la quinta metemos metemos dos negras y dos plúmbago saltamos cuatro de abajo y en la quinta metemos metemos dos plúmbago y dos negras saltamos cuatro de abajo y en la quinta metemos perdón ya se me enredó listo que ya terminé de pelearme con mi hilo tenemos catorce perdón quince negras quince cuatro cinco siete ocho diez seis diez y diez plúmbago y por último tres negras las llevamos igual hasta el fondo y a partir de la cuarta chaquira metemos y pasamos por toda la línea hasta salir en la primer negra que colocamos más aparte vamos a meter en la plúmbago siguiente vayan dejando una distancia considerable para que juegue un poquito estas líneas y no queden tan tensas pasamos dos plúmbago y las una plúmbago perdón y las dos negras metemos metemos quince negras negras y diez plúmbago y por último tres negras llevamos hasta el fondo metemos a partir de la cuarta pasamos por todas estas chaquiras que acabamos de meter más aparte la primer chaquira plúmbago más esta primer chaquira plúmbago metemos diez perdón tres plúmbago saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos negras una plúmbago y dos negras saltamos cinco de abajo y metemos metemos tres plúmbago saltamos tres de abajo metemos metemos dos negras una plúmbago y dos negras saltamos cinco de abajo metemos metemos tres plúmbago saltamos tres de abajo y en medio de la tercera y la cuarta pasamos nuestro hilo y regresamos por las dos primeras y vamos de regreso metemos dos negras y dos plúmbago saltamos cuatro de abajo y y metemos metemos dos plúmbago y dos negras saltamos cuatro de abajo metemos metemos dos negras y dos plúmbago negras saltamos cuatro de abajo metemos siguen dos plúmbago y dos negras saltamos cuatro de abajo y ahora vamos a meter quince negras y diez plúmbago y tres negras llevamos hasta el fondo y regresamos a partir de la cuarta pasamos por toda la línea hasta salir en la primera chaquera negra metemos y vamos a pasar por esta primer plúmbago y las dos negras siguientes metemos quince negras quince negras y diez plúmbago y por último tres negras llevamos hasta el fondo y vamos de regreso a partir de la cuarta pasamos por toda la línea hasta salir en la primera chaquera negra y pasamos por la primer plúmbago más aparte metemos tres plúmbago saltamos tres de abajo y metemos metemos dos negras una plúmbago y dos negras saltamos cinco de abajo y metemos metemos tres plúmbago uno saltamos tres de abajo y en medio de la tercera y la cuarta pasamos nuestro hilo por debajo y regresamos por las dos plúmbago siguientes siguientes metemos dos negras y dos plúmbago saltamos cuatro de abajo metemos metemos dos plúmbago y dos negras saltamos cuatro de abajo metemos y vamos a meter quince negras y diez plúmbago dos tres cuatro cinco y por último tres negras vamos de regreso saltamos las tres últimas y a partir de la cuarta pasamos por toda la línea hasta salir en la primer chaquira negra que colocamos que acabamos de colocar más aparte dos cuatro cinco dos cuatro cinco vamos a meter como les dije si ustedes quieren la última línea aquí lo pueden hacer solo es cuestión de meter la la línea y si no este pues bueno ya solo nos queda cerrar esta parte de nuestro arete metemos tres plúmbago saltamos tres de la parte de abajo y hemos terminado nuestro aretito si les queda así como muy flojito con el mismo sobrante van dándole este pues así este está regresando el hilo por donde se los permita no 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 vayan a pasar forzada la aguja porque luego se puede reventar o se nos revienta la chaquira también con mucho cuidado con precaución ustedes van pasando su aguja por donde les permita la chaquira y listo van a reforzar otro poquito más su aretito y pues bueno ya aquí tenemos los dos aretes voy a abrir un poquito mi toma para este pues esta pieza que quedó bellísima y está muy sencillita de hacer aquí está la pieza y aquí espero que les haya gustado estos estos aretes para esta para esta pieza yo soy Fabi hasta aquí llegamos con este video nos vemos en el siguiente con algo más cuídense mucho les envío un fuertísimo fuertísimo abrazo chao